Familias del barrio Ciudadela Deportiva se quejan por los constantes ruidos que se presentan en el sector. Manifiestan que la contaminación auditiva es de día y de noche por parte de personas que tienen en el barrio una empresa de reciclaje. Aquí en la parte de abajo que hay una recicladora, día y noche esa mata, en estos momentos la pueden escuchar. Hay enfermos, hay pues la gente por más que sea ni para ver televisión eso aturde a cualquiera. La parte de arriba, de la cancha de arriba hay otra, pero esa es recicladora de mangueras. Se ha ido, se les ha hablado y caso omiso, eso da la madrugada a las 4 de la mañana y todavía yo con eso prendido. La comunidad no sabe qué hacer ante esta situación y piden a las autoridades control, ya que es una zona residencial que merece respeto a la tranquilidad de las familias. Se habló con ellos y habían quedado que iban a seguir de 8 a 12 y de 2 a 6, pero caso omiso. Hicieron la firma, pero ahí quedó. Y la Junta pues no ha vuelto ni a manifestarse en eso. La comunidad espera una respuesta concreta y una forma de diálogo con los responsables, donde se permita cumplir con los horarios establecidos.